¿Cómo es la ciudad que soñamos? Una ciudad ordenada, transparente y limpia. Accesible, segura y vibrante. Una ciudad funcional, alegre, amable, abierta, incluyente y diferente. Caminable, sustentable, mixta, diversa y cómoda. Arbolada, estética y bella. Donde la arquitectura inspira, los parques relajan, las montañas recargan y las plazas reactivan. Pero esta ciudad que soñamos no es tan normal, ni es tan común. Las ciudades ordinarias son un reflejo de ciudadanos ordinarios. Visualizamos un San Pedro especial, porque aquí vive gente especial. Una nueva generación de ciudadanos. Una comunidad emergente de ciudadanos conscientes, éticos, exigentes y visionarios. Ciudadanos de todas edades, con espíritu siempre joven. Ciudadanos activos, emprendedores, innovadores e involucrados. Ciudadanos que diseñan su propia ciudad. Porque la ciudad que soñamos, la ciudad ideal, la construye el ciudadano ideal. San Pedro, super ciudadanos, super ciudad.